muchas felicidades a todas las madres en su día lo siento mucho por los demás porque al final me llevé yo a la mejor un beso muchas felicidades mami en el día de las madres gracias por todo esta es mi foto favorita tuya me recuerda a una actriz de holgo un beso muy grande hola mamá que estoy confinada y a mí me gusta un poquito la calle pero que estoy fenomenal que muchas felicidades que te quiero mucho hola mamá que muchísimas felicidades muchas gracias por comer conmigo hola mamá mira qué cielo el cielo de granada ese que tantas veces ha podido disfrutar ahora mismo estás lejos y no podemos disfrutarlo juntos pero bueno te mando un mensaje de ánimo y decirte que te quiero mucho y que pase un buen día de la madre a pesar de que no pueda estar con uno de tus hijos que soy yo un beso muy grande te quiero hola mamá hoy sé que es tu día por eso te grabo este pequeño vídeo en el que te felicito por tu día y al igual que tú también me han dado una felicitación a todas las madres del mundo por este día especial para ellos felicidad mamá gracias por preocuparte y cuidarme siempre querida mamá tu hijo peludo y tus nietos peludos queremos desearte que tengas un gran gran día de la madre te queremos mucho un besito hola mamá muchísimas felicidades por haberme dado el mayor regalo que me podían dar que es vivir te quiero un montón hola mamá quiero decirte que te he hecho mucho de menos y que te quiero mucho y que ahora que con la distancia no puede no podía verte ni siquiera me di cuenta de que te he hecho más de menos hola mamá que simplemente que decirte que te queremos mucho que candela y yo te echamos muchísimo de menos y que muy pronto nos vamos a dar una chuchón en persona ya lo verás y otra vez el abrazito y 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